El Real Madrid homenajeó a Vinicius Junior en el Santiago Bernabéu. El futbolista brasileño alzó la voz tras los insultos racistas recibidos en Mestalla la pasada jornada y el club ha querido mostrarle su apoyo. Los compañeros saltaron al césped con su camiseta, todos lucieron el 20 y el nombre de Vinny Junior. La afición se sumó al homenaje y el Fondo Sur desplegó una pancarta que decía Vinicius somos todos, basta ya. El brasileño agradeció el apoyo bajando al césped. Después vio el partido en el palco junto a Florentino Pérez porque aunque la roja que vio en Valencia se quedara sin efecto, Vinny no estaba convocado para este encuentro. La grada no dejó de cantarle desde el minuto 1 pero fue en el 20 el minuto de Vinny de su dorsal cuando Todor Bernabéu comenzó a cantar un anime en apoyo al jugador. Después Rodrigo Marco y le homenajeó celebrándolo con el icónico gesto antirracista del puño en alto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!